En el Facebook lo pueden encontrar así, toda la difusión del grupo, vamos a estar subiendo fotos, videos y audios de este programa. Bueno, para despedirnos, agradeciéndote que estés acá en la radio, vas a volver el viernes seguramente al agasajo, al festejo por el Día de la Madre que vamos a tener acá en la radio. Vamos a hacer un temita musical y que la gente te quiere escuchar cantar también, ¿no? Dale, dale. Vamos a ir con el chuchito del amor, así se llama. El chuchito del amor. Autoria del profesor. Tengo, ¿va a bailar también la bailarina por el video acá o no? No, está guardada, para el día viernes la podríamos traer, ¿no? Claro, siempre, el día viernes. Está lista. El día no es mi bailarina. Es del gánster, bueno, el gánster que va a saludar ahora, después de que cante lo vamos a hacer saludar al amigo el gánster. Bueno, lo presentamos entonces, estamos grabando todo también para el Facebook. El chuchito del amor, lo que suena acá, está presente La Caribeña, Tardes Tropicales y Algo Más, Brahma 37, en la radio, en tu radio, en FM Teridad 91.3, desde la Merced, capital de las flores, Salta, República Argentina, La Caribeña, el chuchito del amor. Vamos. Y a ver lo que están bailando en sus casas con este tema, ¿eh? Cómo hacen palmitas, cómo lo bailan, cómo lo gozan. Palmas, palmas, La Caribeña. En vivo a la radio, ¿eh? Canta el amigo Julio César, suena la radio, suena la música y dice así, ahora, de esta manera. Para los viejitos que son vimosos y no le funciona el pirulín, hay un yuyito que es milagroso, que le sirve de ayudir. ¿Cómo se llama? Se llama, muña, muña, el yuyito del amor. Y deja de tomar pastillas, que se te para el corazón. Tomemos, tecito, de muña, muña, y vayan pasando de una en una. Tomemos, tecito, de muña, muña, y que se escape ninguna en ninguna. Ahí está. Ahí está, espectacular, gracias.